Se aproxima un fin de semana en largo que incluye puente festivo y además celebración del Día de los Niños el 31 de octubre, por eso las autoridades en Ocaña articularán esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana. Planes especiales se estarán implementando en diferentes sectores del municipio por parte de las distintas especialidades de la Policía Nacional. Como iniciamos este fin de semana un tanto largo, que tiene incluido puente festivo, pues a la Policía Nacional, la cara del municipio de Ocaña, ha dispuesto de una serie de acompañamientos policivos con investigación criminal, inteligencia, todas las especialidades vamos a estar volcados a la calle buscando la seguridad de toda la comunidad ocañera y las personas que nos visiten. Así como están programados puestos de control en distintas partes de la localidad, toma localidades con todas las especialidades, incluidos los establecimientos públicos, sobre todo los que tienen expendio de días alcohólicas. Se estudia en conjunto con el Gobierno Municipal la implementación de medidas adicionales para el día domingo, donde se estima actividades en el marco del Día de los Niños. El objetivo principal es garantizar el bienestar de los menores y contribuir a que no se registren hechos de inseguridad. Estamos solicitando al alcalde municipal, al doctor Sadiego, que nos colabore con la ubicación a través de decreto de la restricción de horario para los menores de edad. A partir de la hora que el burgo maestre determine, hacer un toque de queda tratando de garantizar la seguridad de los menores. Así mismo también buscar el acompañamiento de toda la interinstitucionalidad para lograr un impacto mayor en la comunidad. Por parte de tránsito y transporte se realizarán controles en diferentes puntos, especialmente vías de acceso a la ciudad, teniendo en cuenta que por ser puente festivo se estima la salida de viajeros y la llegada de visitantes al municipio.